A clientes arroba arinfo punto com punto ar Carrusel cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces, todas Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país, programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial Hola amigos, buenas tardes, estamos en este Carrusel cultural, hoy sábado, este sábado de casi invierno Y es un programa especial, es el último programa del ciclo Carrusel cultural Así que bueno, no porque sea el último va a ser menos lindo y menos interesante Espero que les guste Estamos aquí en Arinfo, la forma de comunicarse con Arinfo es a través de www.arinfo.com.ar Si quieren comunicarse con el programa lo pueden hacer a Voces y Contexto a través del Facebook Y a partir de mañana encontrarán el audio del programa de hoy en nuestro canal de Youtube Voces y Contexto Radio Si quisieran dejarnos un mensaje, un WhatsApp, lo pueden hacer al 15-337-818-59 Bueno y estamos aquí con un querido, queridísimo amigo Yo lo he nombrado el oyente decano de Carrusel cultural Él ha escuchado todos los programas, estamos con el amigo Daniel Begui Cuesta, cuesta pronunciar Casi ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, contento de estar acá compartiendo este momento con vos Bueno, yo te agradezco mucho y para mí es muy importante que estés porque a lo largo de estos dos años Fuimos compartiendo el programa, aprecié mucho tus comentarios, te reconozco como un oyente fiel Creo que has escuchado casi toda la producción de Carrusel cultural Y siempre tus aportes fueron muy ricos y muchas cosas, bueno, traté de ir incorporando, ¿no? De tus sugerencias, de tus críticas, entre comillas, constructivas Así que, bueno, le contamos a nuestros amigos, bueno, algunos amigos de Carrusel cultural ya lo conocen a Daniel Porque Daniel es un gran amigo Y te queríamos preguntar, bueno, más o menos, ¿qué te ha parecido este ciclo de casi dos años de Carrusel? ¿Cómo lo viviste vos desde el otro lado de los auriculares? Ah, muy interesante porque, como te lo dije mil veces, me abriste la mente Me pusiste en contacto con un montón de gente, con un montón de ideas Que probablemente que nunca hubiera tenido contacto con ellos sin vos Y eso está buenísimo Yo te dije mil veces, me sacaste de mi burbuja de filtro Y todavía lo haces Bueno, espero seguir haciéndolo Porque saben, amigos de Carrusel, que comienzo otro programa Que va a tener características similares a Carrusel Y algunas otras cosas van a ser distintas Los días jueves a las 11 de la mañana por Radio Caput Vamos a hacer también, en consonancia con nuestros amigos de Carrusel Cultural Voces y Contexto por Radio Caput Los jueves a las 11 de la mañana Así que esperamos, bueno, seguir contando con la compañía de los amigos de Carrusel Cultural Y, bueno, les cuento que Daniel es un querido amigo Y ustedes oirán que tiene un acento particular ¿De dónde venís, Daniel? De dónde venís, ya estás acá, pero bueno Ah, sí, yo soy de Canadá, pero hace más o menos 13, casi 14 años que vivo acá Bueno, una elección muy audaz de vida que ha hecho Daniel, ¿no? Y además les cuento a nuestros amigos que lo que más sorprende es el gran cariño que tiene Daniel por Argentina Y en especial por Buenos Aires, ¿es así, Dani? Sí, por teño de corazón Por adopción Casi por teño de corazón Ah, bueno, y bueno, yo a veces lo escucho muy atentamente Porque nosotros como somos unos quejosos profesionales Presto atención a lo que dice Dani Porque seguramente él ve cosas que yo no veo de esta terrible Buenos Aires Así que, bueno, y hemos compartido muchos paseos Muchas exposiciones, muchas fotos, muchos cines, mucho teatro Y mucho de compartir momentos importantes Así que yo estoy muy contenta de que esté Dani acá Me parece que es un, no sé, como un cierre lindo Como un cierre de mucho afecto Él un poco simboliza la trayectoria que hemos ido desplegando a lo largo de estos dos años Y bueno, quiero recordar y agradecer primeramente a Genoveva Ares Una querida amiga que también hace un programa aquí en Arinfo En Nada Personal Que fue ella la que un día me dijo que teníamos que hacer un programa de radio Bueno, me pareció muy audaz y me pareció como imposible Pero de hecho comencé con ella y con sus compañeras de Nada Personal en Arinfo Después también agradecerle mucho y con mucho cariño a Leandro A Leandro Miró, el director de la radio Porque Arinfo siempre fue un buen espacio Y siempre existió la posibilidad de conversar, de dialogar, de ir aprendiendo Leandro nunca dejó de enseñarme Para ir dando estos pasos a través del programa Después también quiero recordar al primer colaborador que tuvo Carrusel Cultural Que fue Fernando Lois Que nos acompañó unos 8 o 9 meses durante la primera etapa del ciclo Fue un aporte muy valioso Fue importante comenzar con él Fue una gran compañía Después, bueno, distintas actividades y ocupaciones y proyectos profesionales de Fernando Hicieron que, bueno, que no continuara Pero yo siempre le agradeceré su buena disposición en esos primeros meses un poco difíciles Un poco cuesta arriba Y después quiero agradecerle también a Sandra A Sandra Paul que se incorporó hace unos meses al programa Ella hace la columna de teatro y otras yerbas Es una excelente colaboradora Y el aporte que ella hace, que ha hecho al programa Ha sido realmente muy rico Ella hace la crítica teatral de qué cosas hay en nuestra cartelera Tan rica cartelera del teatro OFF que tiene Buenos Aires Y ella es un ojo crítico, es un ojo responsable Y es un ojo no comprometido con el halago fácil Así que, bueno, sus recomendaciones fueron siempre muy bienvenidas Vamos a escuchar un tema musical Y después vamos a seguir conversando Este tema musical es muy... Estoy segura que les va a gustar mucho Y es un tema que me recomendó Daniel hace unos meses Y desde entonces acompaña ese listado de los temas preferidos Es de una cantante nigeriana Y bueno, van a ver qué lindo ritmo Si entienden la letra también, la letra es maravillosa Bueno, este es un aporte que ha hecho Daniel Lo escuchamos ¡Gracias! 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 Nada como el Juntos a la Paz Haceres y decires de quienes no dejaron de ser y siguen haciendo El honor, no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el Juntos a la Paz Seguimos girando en este carrusel cultural Y pensaba recordar cómo empezó carrusel, en qué momento empezó Empezó en el mes de agosto de 2016 Y empezó en un contexto que ya empezaba a complicarse Política y socialmente Estábamos en esa época abriendo las primeras páginas De lo que luego se fue desplegando, digamos, con toda amplitud Vimos con preocupación como a lo largo de estos meses Muchas voces se han ido acallando Y siempre tuvimos claro que era necesario Seguir manteniendo la posibilidad de comunicación De información, de tejer redes, redes de comunicación Ante un panorama que no era muy halagüeño Toda vez que el discurso hegemónico parecía dominar todas las voces Carrusel cultural desde Arinfo Junto, por supuesto, a muchísimos programas, proyectos de comunicación Se fueron consolidando Y hoy vemos que a pesar de las dificultades Los medios, digamos, antes hubiéramos dicho alternativos Empiezan cada vez a tener un cierto lugar importante Y a veces se constituyen Dentro de lo que son las redes sociales Se constituyen en casi la única vía De comunicación y de información creíble Es una lenta tarea de despojar y de despejar la paja del trigo ¿No es cierto? Es necesario en este momento Que las voces se escuchen Y los contextos de interpretación se vayan ampliando No es fácil informarse en este momento Y yo creo que el aporte que hacen los medios de comunicación alternativos No solamente que es importante Sino que diría que es indispensable Así que bueno, humildemente Y yo digo sencillamente Carrusel cultural fue invitando Fue convocando a una gran cantidad de amigos Amigos previos y amigos que se fueron generando luego Siempre encontré durante este tiempo de carrusel cultural Una excelente predisposición de los entrevistados a participar de este programa Bueno, prácticamente desconocido Y eso habla muy bien de la buena disposición Y también de la necesidad de encontrar canales de comunicación A lo largo de estos meses Que han sido muchos Fueron muchos los amigos que desfilaron por el micrófono de carrusel cultural Probablemente más de... Bueno, no sé Creo que más de 90 entrevistas hemos realizado Y luego tuvimos la posibilidad de a través del canal de YouTube Ir ampliando la posibilidad de escucha Y recuerdo, bueno, los primeros programas Que hemos invitado a amigos Amigos queridos Y amigos que han tenido de una o de otra manera Una trayectoria importante en el quehacer En el decir, en la creatividad Recuerdo por ejemplo A los artistas plásticos Alberto Morales y Dante H Que los dos tienen desde miradas distintas Un aporte muy rico a la creatividad Al arte y al compromiso social Nos visitó también Adriana Puygros También nos visitó otra educadora Raquel Papalardo En momentos en que se está discutiendo Y se está viendo con alarmante preocupación Qué pasa con la educación pública Qué pasa con la educación superior De qué manera la educación es puesta No se puesta en un contexto que no queremos Que es puesta en el contexto de lo que es el mercado Y estas educadoras alertan Sobre la necesidad de mantener y profundizar El ideario de la reforma universitaria Que hablaba de la educación gratuita para todos También convocamos a Raquel Papalardo En ocasión de que se estaba discutiendo La reforma del sistema educativo secundario Aquí en la capital Y también en horas En momentos de la gran huelga docente del año pasado Así que bueno, han sido voces que han esclarecido estos temas Que son realmente fundamentales Para la vida en sociedad También se sumó en esa ocasión En esa primera ocasión El querido amigo sociólogo del Instituto Gino Germán Y Eduardo Chávez Molina Que participó muchas veces en el programa Él trabaja haciendo investigación Con respecto a estudios sobre desigualdad e inclusión social Y fue un amigo fiel Y siempre trajo novedades Novedades de su trabajo Y del trabajo de su equipo Estuvo también Betina Müller y Darío Farsi Que ellos son jóvenes politólogos Que han desplegado una Digamos una participación muy interesante Con Betina hemos conversado acerca de la influencia Y la importancia de los tratados de libre comercio Y con ella también hemos tratado más de una vez Las alertas de lo que significan estos tratados de libre comercio Y bueno, actualmente ella sé que está trabajando Con respecto a la próxima reunión del grupo de los 20 Que se va a dar en diciembre del año en curso Con Darío hemos hablado Y él es un especialista en economía social y solidaria Y él también es uno de los referentes en cuanto a la educación popular A los bachilleratos populares Siempre han participado realmente con excelente predisposición También estuvieron políticos Políticos muy comprometidos Políticos comprometidos y amigos de carrusel cultural Como Alberto Nadra Que estuvo aquí en los estudios de Arinfo Cuando presentó uno de sus libros E hizo un análisis muy pormenorizado De qué se estaba viviendo Y qué era lo posible que se podía llegar a desplegar En el horizonte político y social Vemos que muchas de sus visiones Están lamentablemente confirmadas en este momento Y también estuvieron Pablo Gamba Estuvo Carlos Raimundi Damián Rilo De otros partidos políticos Como Solidaridad Más Igualdad Y Patria Grande También estuvo en un reportaje radial Ulises Bossia Que también es el referente de Patria Grande Aquí en Capital Federal Bueno, recordemos que mientras tanto Hubo elecciones Elecciones de medio término El año pasado Y la participación de estos De estos referentes políticos Realmente fue un aporte Muy rico para el programa Muchas veces lo hemos comentado Con Daniel Y a veces, bueno No nos hemos puesto de acuerdo Pero la mayoría de las veces Sí nos hemos puesto de acuerdo Y Daniel tiene una actitud muy linda Él tiene la actitud De siempre querer aprender Entonces, bueno Eso a uno lo pone En una situación difícil Porque como uno puede Enseñar lo que no sabe Y aún lo que no entiende Que es esta realidad nuestra Esta realidad nacional Pero bueno Hemos tenido muchos momentos De intercambio Se puede hablar mucho De la política argentina Sí, sí Es un tema interminable Realmente Bueno, estuvo también Hace poco Estuvo Edgardo Esteban Que todos conocen a Edgardo Esteban Es un entrañable periodista Es un entrañable periodista Un cálido ser humano Un destacado periodista Él es, además también Es cineasta Ha hecho una película Él recuerda Él recuerda cómo se inició En el periodismo Con una absoluta claridad Cuando volvió De la guerra de Malvinas Ahí él tuvo La claridad De a qué se quería dedicar Y desde entonces Bueno, yo lo recuerdo Desde hace muchísimo tiempo Como una voz clara Una voz muy comprometida Y él es actualmente Corresponsal de Telesur Desde Argentina Y es un periodista Que lleva la bandera De la soberanía Con un concepto muy amplio Porque, bueno Aquí en Carrusel Cultural Nos hemos ocupado Muchísimas veces Del tema de la soberanía Que es más allá De aquello que se entiende Usualmente O que se entendía Usualmente como soberanía De la mano De la mano O de la voz De la encendida voz Del doctor Jorge Chaulbiz Tuvimos realmente Un vislumbre muy serio Muy Y bueno Muy Preocupado Del peligro Que corre nuestra soberanía No solamente En lo territorial Sino también En otros ámbitos De la vida nacional La soberanía La soberanía Territorial La soberanía científica Ha sido otro de los temas Que nos ha preocupado Y que hemos conversado Con el doctor Jorge Aliaga En más de una oportunidad La soberanía alimentaria Tema que hemos conversado Hace muy poquito Con Noelia Vera La soberanía espacial Que fue un tema Que nos ocupó Más de una vez Y también Con 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 La maravilla De tener Aquí en los estudios De Arinfo A Guillermo Ruz El ingeniero Guillermo Ruz Que fue durante muchos años El subdirector Del proyecto Arsat Así que bueno Han desfilado Estos temas Por el micrófono De Carrusel Cultural Y siempre han sido Con la intención De ampliar De ampliar el contexto De que estas voces Estuvieran En la trama De lo que es En nuestro contexto Social Y político También tuvimos En el micrófono De Carrusel Cultural La voz del juez Del ex-juez Camarista Eugenio Zaffaroni Cuando estaba En discusión En diciembre Del año pasado La vulneración Solapada De los derechos humanos Cuando se puso En cuestionamiento Desde Desde el gobierno Nacional La cifra Bueno De desaparecidos Y se ve Digamos Él ponía De relieve Que hay muchas Medidas Hay muchas Maniobras En definitiva Hay como una Política de Estado Para ir vaciando El sentido De lo que Ha representado Durante tanto tiempo Lamentablemente La reivindicación Por los derechos humanos En nuestro país Hace poco Estuvo Esteban Gerardo Que es un filósofo Y es un Escritor Hemos hablado Bastante Con Daniel Acerca de ese Programa Hemos Intercambiado Ideas Y con Esteban Conversamos Acerca del libro Que él escribió Sobre Inspirado En la serie Black Mirror Y él Hace un cuestionamiento A esta sociedad De la pantalla Una sociedad De la pantalla Vista a través De Black Mirror Que no es Ciencia ficción Es Nuestra realidad Dentro de Unos días Digamos No es algo Demasiado lejano Sino es algo Que es muy posible Que ya llegó Que ya llegó Sí, sí Y la postura De Esteban Es muy interesante Porque él No es para nada Un iconoclasta De la tecnología Y de las sociedades De pantalla Sino Que alerta Sobre la necesidad Del buen uso Y del buen sentido Que se haga De estas tecnologías Bueno Y el primer programa Recuerdo que fue Con Jorge Bossia Jorge Bossia Es un amigo Es un amigo De Carrusel Es un amigo Mío también De hace muchos años Él es filósofo Y es astrólogo Y lo hemos invitado Aquí a Carrusel Para conocer Para conocer su visión Desde un punto De vista Realmente mucho Más amplio De la realidad Nacional Y de Y digamos Desde una mirada Con un contexto Realmente universal Y un contexto Histórico De este proceso Que está atravesando No solamente La Argentina Sino toda nuestra Civilización Toda nuestra cultura Occidental Así que bueno Yo sé que fue Un programa Que va a quedar En el recuerdo Que es un programa Para seguir escuchando Para volver a escuchar Cada tanto ¿No? Y para ver La realidad Desde un espectro Más amplio Que el de lo De lo cotidiano También estuvo En el micrófono De De Carrusel Cultural La doctora Grace Álvarez Agudo Que es una militante Por los derechos Femeninos Es una encendida Militante Esclarecida Una gran luchadora Batalladora Y la entrevistamos Para Unos días antes De la convocatoria A la marcha De Ni una menos Este año En el mes de De marzo Tuvimos la gran Alegría De De una larga Entrevista Con Con Ricardo Napurí No sé si ustedes Se acuerdan Ricardo Napurí Es un Es un hombre Es un Es un Viejo Militante Revolucionario Latinoamericano Nacido en Perú Pero que ha recorrido América Latina Vivió muchos años Vive ahora también En la Argentina Él comenzó Su Su militancia Política Siendo muy Muy joven En En Perú Y Bueno No sé si ustedes Recordaran La amplia trayectoria Quizás una de las cosas Que Que resulta Más Más Destacada Es que fue Colaborador Del Che Guevara Él viajó Aún antes De la revolución Cubana Se entrevistó Con él Y estuvo Estuvo trabajando Con él Enviado Por sugerencia De De Rizieri Frondizi Que fue su Que fue su Mentor Que fue su mentor Político Y fue De alguna forma Quien lo Contuvo Quien lo Apañó En el mejor Sentido Del término Cuando él vino Exiliado Con lo puesto Con lo que tenía Puesto en ese momento Desde Perú Así que Él nos Brindó Un Una charla Muy linda Nos invitó a su casa Hicimos Una conversación De De mucho tiempo Como de Dos horas Estuvimos conversando Con él Después Editamos ese audio Y lo compartimos Con los oyentes De De Carrusel También tuvimos La La presencia A través De Del micrófono De una escritora Argentina Ebe Ujart Una Una gran escritora Una escritora Peculiar Que también Nos recibió Muy amablemente En su casa Y con la cual Conversamos De muchos temas De literatura Y muchos temas De la vida De su vida Y la vida Del conurbano Y fue realmente Realmente Un placer Escuchar Sus relatos Y a través De sus relatos Comprobar Que ella Habla Como escribe Escribe Como habla De una manera Despojada Con una gran Sencillez Y sobre todo Como lo hemos dicho Como se lo hemos dicho A ella Con una agudísima Mirada De la realidad Con pocas palabras Con las palabras Justas Y necesarias Así que fue otra De las alegrías Que tuvimos Esta entrevista Con Ebe Gujar Después te acordás Dani Que estuvo En el segundo programa Estuvo José Luis Jansenbach Sí Es un amigo en común Fotógrafo Sí Y qué buenas fotos Que saca Y qué buen crítico Fotográfico Que es Qué convicción Tiene Sí Sí Con él también Hemos Hemos platicado En más de una ocasión De fotografía Y otras yerbas Como diría Sandra Pol ¿No es cierto? Y José Luis Nos contactó Con otra Joven Del partido De Malvinas Argentinas Con Carmel Sabino Iglesias Que en ese momento Estaba preparando Estaba organizando En la comuna De Malvinas Argentinas Un concurso fotográfico Hizo dos ediciones De ese concurso Y que tuvo Una muy linda Convocatoria Y bueno Y ahí comprendimos La importancia De La importancia Y la riqueza De convocar A un concurso Fotográfico Es decir Pareciera Bueno Solamente una cuestión De fotos Y de entretenimiento Pero En un concurso fotográfico Así digamos Barrial Comunal Se dan Para dar lugar Al barrio Claro Para dar lugar Al barrio Para visibilizar Y a mí me parece Dani No sé Hemos compartido Con Daniel La pasión Por la fotografía Documental Que es una manera De visibilizar La mirada De los otros El punto de vista De los otros En las cuestiones sociales Por lo general Uno se maneja Con el propio Punto de vista Pero Un concurso fotográfico Así de un De un barrio De una localidad Es poner En evidencia Las miradas De los pobladores La mirada De ellos Y la mirada Suya También Claro Sí Sí Así que bueno Y hemos visto Varias fotos No sé si ¿Vos las viste También Dani? Sí 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 Con Daniel Hicimos un curso Muy interesante Ella era alumna De José Luis Si me acuerdo bien Sí 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 Ella fue alumna De Carmel fue alumna De José Luis Jansenbach Y nosotros dos Daniel y yo También fuimos Alumnos De José Luis En el Fotoclub Buenos Aires Hace ya unos Cuantos añitos Que no existe más No existe más Si no me equivoco Que no existe más Ay es otra de las cosas Que se han ido evaporando Sí Una lástima Pero Se irán abriendo Otros fotoclubes Y en materia de fotografía También tuvimos Una Una visita Muy linda Muy cálida Un programa realmente Lindísimo Con una Iba a decir pintora Pero no Una fotógrafa Mirtha Stengler Ah Sí Que realmente Bueno Casi El lapsus Tiene que ver Porque sus fotografías Son casi pinturas Bellas 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 fotografías Y su historia Lo que la llevó a ella A ser fotógrafa Qué historia increíble Qué historia linda Una historia muy linda Porque Bueno La recordamos a los oyentes Mirtha Es arquitecta Nunca ejerció la arquitectura Siempre fue docente Y en Una de esas De las materias Que ella daba En un Conocido colegio De Buenos Aires Era fotografía Pero ella no sacaba fotos Entonces bueno Estaba allí En En ese En ese aprieto En que le pusieron Sus alumnos De que querían ver Sus fotos Y entonces bueno Con una gran honestidad Decidió Empezar a sacar fotos Y bueno Y allí comenzó Su Su carrera Como Como fotógrafa Y hoy Es una Fotógrafa muy destacada Con una gran producción Con una gran participación En En Festivales Y exposiciones Tanto dentro del país Como Como en el exterior ¿No? Y además Este Bueno Tiene como una Charla muy linda Este Un Ese Ese Encuentro Fue un Coloquio Muy Muy agradable Realmente Muy Muy sentido Muy cálido ¿Te acordás Daniel? Sí, sí, sí Fue un programa Muy lindo Entonces también No quiero olvidarme De Juan Pablo Córdoba Juan Pablo Córdoba Es docente De Argentores Es un Es un Destacado Hombre de radio Él Hace Él se dedica A la artística De una radio Muy importante De Buenos Aires Y con un tono Muy 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 afectuoso Y muy Y muy didáctico Nos fue Introduciendo En este mundo De la radio Y es un mundo El mundo de la radio Es un mundo Que va Se va ampliando Y va creciendo ¿No? Pareciera que hoy Ya nadie Escucha radio No es así Se escucha radio De otras maneras Por ejemplo Dani ¿Cuál es tu experiencia Con los podcasts? Ah Yo escucho un podcast Todos los dos días Ah ¿Cómo es ese? Yo escucho el tuyo Ah Bueno Una vez por semana Lo que me encanta Es que con los podcasts Puedes elegir exactamente Lo que quieres Es el tipo de radio Que quieres escuchar Yo por ejemplo Yo por ejemplo Cada día escucho Algo de política americana Que se llama De Dailies De New York Times Yo escucho Un podcast de Canadá De la radio de Canadá De tecnología Uno de historia Uno de historia Y uno de nueva tecnología Algo así más o menos Es la facilidad Lo puedes escuchar A la hora que quieras A mí me parece fantástico Me parece muy interesante Es como el concepto de radio Y hay como una intimidad Que se cree con la radio Que es algo muy específico Al podcast Puede ser Porque en general El público es más íntimo Más específico No sé Claro Y vos pensás que eso También lo da La especificidad de los temas Sí, claro que sí Sí, sí, sí Bueno, entonces vemos Que esta maravilla De los locos De la azotea Que una vez hicimos Un programa Con respecto a eso No se restringe Siempre cuando aparecen Nuevas tecnologías Está la idea apocalíptica De que las tecnologías En reemplazo Van a desaparecer Y no, no es así Al contrario Se van sumando Claro que son otras Las formas ¿No? Bueno Yo como soy una Una señora muy mayor Sigo escuchando radio Radio AM Y la sigo escuchando Por ejemplo En una radio Eléctrica ¿No? Que es fascinante Es una maravilla Pero también escucho podcast Y también Tengo aplicaciones Y voy escuchando Allí donde esté Desde el celular Los programas Que me interesan Lo interesante Ahora con los podcast Es que es un Es un medio De comunicación En sí No es solo La retransmisión No es solo la retransmisión De un programa Son canales De información En sí Que eso me parece Fantástico Claro Es un poco Lo que hablábamos Al principio La necesidad De multiplicar Las voces Y las vías Y un poco salir De la información O del conocimiento Tan enlatado La realidad Es tan rica Tan vasta Tan múltiple Que bienvenidos Sean todos estos Nuevos medios Aunque no sean Aunque no sean masivos Realmente hoy No es relevante Que algo sea masivo Todos nos vamos alimentando Creo De cosas Que nos hacen bien O cosas que necesitamos aprender Cosas que necesitamos saber Cosas que necesitamos compartir No hay una verdad Por suerte No hay un pensamiento único Bueno Antes de De seguir avanzando Vamos a escuchar Otro tema musical Que también estoy segura Que A muchos oyentes Les va a encantar Desde el comienzo Ya va a amanecer Y escucho Un rock and roll En la radio Apago el motor Para escucharlo mejor Mi articulación Se presta Para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir Su sudor La gente se acercó Y empiezan a marcar El paso La luz se apagó Para comenzar La fusión Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Esta noche El rock and roll Rock and roll Música Gracias por ver el video. No debería haber dicho, pero ahí está. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed, but not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done, but I just can't recall. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. You are meant to be here. Gracias por ver el video 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 Lo que me asombra Lo que me parece fantástico es como en cada asunto tenés gente que son referencias en el campo suyo eso me parece fantástico cuando hablas de un tema la gente, tus invitados dan una luz sobre el tema que es siempre fantástica Bueno, gracias por ver el video Bueno, gracias por ver el video y realmente la idea es eso de que haya voces que expliquen el contexto Exactamente Y para despedirnos y para despedirnos les traigo un texto un texto que a mí me gustó mucho y me parece que es muy apropiado que quiero compartir con ustedes para que lo recordemos sobre todo en momentos difíciles como este Resista Exista Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable Organice la solidaridad Cuide a los suyos Teja redes Comparta el plato de comida cuando falte Abrace y contenga Déjese abrazar y pídalo cuando le haga falta Lo quieren quebrado Lo quieren asumiendo el imposible Lo quieren muerto por dentro y esclavo Grite cuando haga falta Mascullar hace mal al alma y a los dientes Renuncie a la resignación Anuncie la exasperación Contagia Camine dos cuadras más pero elija siempre a los propios Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava Esto es parte de la justicia No practique la empatía con los hijos de puta Puede convertirse en uno de ellos A la estética Ética Esquive la anestesia Diviértase Pero no se entretenga No se acostumbre No se acostumbre Exista en la identidad Resista la autoridad Encuentre entre sus afectos La ciudad habitable Bueno, llegamos al final de este ciclo de carrusel cultural Le agradezco mucho en la persona de Daniel mi amigo Adri, Adri, sos un ejemplo de convicciones de perseverancia De tu búsqueda de justicia social Me asombra No tengo otra palabra que Cambias mi manera de ver la vida Por favor, sigue así Yo te necesito La gente te necesita Felicitaciones por el camino que hiciste durante este año Increíble Y que nunca fue fácil Todo no fue tan fácil durante este año Y ahora tenés una experiencia increíble en la radio Y felicitaciones por lo que hiciste Y bueno, suerte en lo que sigue Bueno, muchas gracias Son más que generosas tus palabras, Dani Y yo quiero agradecer brevemente a dos personas muy queridas A Gabriela Reynoso y a José Luis Padilla Y muy especialmente desde hace muchos meses ya antes de estar en esta nueva en esta nueva casa de Arinfo al operador a Alex Zunini un querido colaborador un gran operador y también un amigo y al que le deseo mucho éxito en todos sus emprendimientos seguramente ya los está mereciendo Hasta pronto amigos y nos volvemos a escuchar en otro momento Voces y contexto siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar Más que una radio arinfo.com.ar